Al precio que está el marisco, la organización preferirá pagarle unas largas vacaciones en un cosón. Ya sabe, conviene guardar la línea. Sí, bienvenselo yo. ¿Quién es ese tipo que te tiene tan... La quinta fortuna del mundo. Ella es la patrocinadora de la boda de las galaxias. Usted, Stevenson, tiene una cita confirmada para almorzar con Jacqueline. Bien, espero que esto convenza al profesor... Su hijo. Eres tan grande que me das complejo. ¡Siéntate! Sí, lo que mando. Voy a enviar a la señora Stavros a Kioto para que le haga entrega de este regalo. Voy a reprogramarlo. Puede sernos muy útil para la causa. Yo no pacto con los hombres. Simplemente los utilizo. Faltan pocos días para que tengan mi poder. El arma bacteriológica que eliminará al sexo masculino de la faz de la Tierra. Estos son algunos de los... Y si tú quieres sobrevivir a los de tu sexo... ...deberás obedecerme sin ningún tipo de reparto. Buenos días, Mayor Stevenson. Como habrá podido comprobar, sus trucos no le han servido de nada. Hemos abortado su fuga sin ningún problema. Pobre infeliz. Tratar de escapar de matriarca. Mire. El profesor... ¡Estúpido! ¡Basta ya de charla! ¡Empieza el tratamiento! Y va usted a saber lo que vale un peine. Lo siento, Rona. Pero los trucos que me enseñaron los de la CIA no me han servido de nada. Tendré que recurrir a mis reservas espirituales. Que, por cierto, me vienen de mi mamá, que era muy religiosa. Y seguro que saldré con bien del trance. ¡Ay, madre! ¿Cómo saldremos de aquí? ¿Pueden reconocernos? No, no creo. Nos disfrazaremos. Sí, bueno. ¿Pero de qué? Pues no sé, de cualquier cosa. Y no te preocupes, que aquí el que piensa soy yo. Ya empecé. He aquí un espécimen de macho que a través de diversas valoraciones psicotécnicas procederemos a clasificar. Prestad atención a la monitor. Primero efectuaremos una evaluación muscular. Las cadenas que sujetan al espécimen son de acero e iridio. Veremos hasta dónde llega su fuerza. Sabias caricias. El test más puñetero. Así me gusta, Sam. Así me gusta. Veo que eres un niño muy aplicado. Instauraré un nuevo orden social, donde también puede haber sitio para ti. Llevadle a la sala de evaluación sexual. Tras las pruebas, comenzarás a estudiar el libro verde del cole. Todo. Para la prueba de hoy hemos seleccionado a cinco de nuestros miembros, expertos en técnicas sexuales. Ninete. Trabajó en el prostíbulo de Madame Claude, en París. Marianne McCambridge, de Los Ángeles. Trabajó como stripteaser en Las Vegas. Fue expulsada de su país por escándalo público y corrupción de ancianitos. La descubrieron haciendo la carrera en Disneylandia. Gina Mayoretta, de Nápoles. Su belleza provocó una lucha de clanes mafiosos en 1983, que terminó en una masacre sangrienta, en la plaza de San Pedro, del Vaticano. Susi Wong, tailandesa, contribuyó a la derrota de los Estados Unidos. De primera regional. Pasaré ahora a la mesa de evaluación. En pantalla aparecerá la escala fálica de valores. Objeto está incapacitado para semental. Del cinco al siete, cumple los requisitos mínimos. Del siete al ocho, es un óptimo elemento. Del ocho al nueve, es un super semental. Y el diez, es tan solo un bello sueño. ¿San? A sus órdenes, mi mante. ¿San? Sí, tres magníficos ejemplares con... ¿Y quién va a impedírmelo? Alguien. Es el último eslabón de mi trabajo. Marcello Antonelli. Un ardiente latino. Convertido en mujer. ¿Lo ha óperado usted? No. Su aspecto sigue siendo el de un hombre. Pero piensa, siente y actúa como una mujer. Se le va a cantar. Al fin y al cabo, mujer. Sal del coche, tía Cursi. Feliz viaje, encanto. Malditos.